¡Suscríbete! Bueno, aquí dice uno de los desarrolladores que tuvieron algunos programas técnicos ayer con sus dispositivos y que bueno, están empezando desde el principio para enseñaros un pequeño gameplay. Bueno, aquí le pregunta a Tommaso que qué es lo que nos dice. Nosotros estaremos viendo en este gameplay. Creo que es bastante interesante ya, pero es una versión que está bastante en desarrollo, así que puede ver algunos holes en el piso. Dice Tommaso que él cree que es algo interesante, pero que como es una versión en desarrollo, van a ver algunos hoyos en el piso. Van a ver algunos bugs, hoyos en el piso y que no todas las nuevas cosas van a estar ahí. No va a haber nueva pantalla de crafteo. No va a haber spawner de huevos. O sea, los huevos para spawnear zombies, eso que nos habían dicho, no van a estar. Pero toda la generación nueva de mundo ya está ahí. Así que eso será muy interesante. Sí. Así que eso será muy interesante. Sí. 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 Un año que esteות para nosotros se otrasны. Y acaba de comenzar a hacer un nuevo juego más pulido. Y lo Fabricas que lo usaron ahora para el Destiny, para lo��ar. Es muy interesante efectivamente que manejar en el Smash made with that game. Y la 0.8 fue la más grande actualización que tuvieron en ese tiempo, y esta va a ser tres veces más grande, así que imagínense más o menos cómo está la escala, por eso están tardando tanto, porque es una actualización muy grande. Será divertido. Sí, creo que debería funcionar exactamente como el antiguo, así que aceptaremos a alguien hasta que Google Plus se crashe, y luego veremos lo que ocurre. Ok, van a hacer un grupo como la vez pasada en la 0.8.0 hasta que Google Plus se crashe, ok. Aquí le pregunta que si van a tener alguna fecha para cuando salga la beta, tal vez a mitad de mayo, tal vez a mitad de mayo o a principios de mayo, pero que no saben bien cuándo. Ok, creo que eso no sé cómo tomarlo, pero no tienen fechas exactas, en mayo, dejémoslo en mayo. En mayo saldrán las betas, y como pueden ver aquí, cortaron esto, o no sé qué pasó, pero el juego empezó directamente, a pesar que estaba tardando demasiado en cargar a la mitad, y luego apareció aquí directamente, no sé si cortaron el video porque tardó demasiado. Pero como dije, y como dijeron ellos, son bugs que ya se dieron cuenta que tarda mucho y que lo van a reparar. Ok, desde aquí acabamos de crear un mundo y vamos a ver cómo se ve. Vamos a caminar un poco. Algo que ya podemos ver en estos momentos es el color del pasto. Ok, entonces tienes que ver en tu izquierda, ¿es eso? Ah, hay un tigre. Y una trena en el agua, pero no se ve en eso. Ok, no entendí eso, su inglés es un poco raro. ¿Es una cueva que tienes ahí detrás de ti? Ok, hay una cueva. Hay una cueva delante de ellos. Vamos a ver la otra. Ah, esta es una cueva. Ah, esta es una cueva. Ah, esta es... ¿Qué es el nombre de esta cueva? En realidad no sé. Oh, una de ellas. No sabe cuál es el nombre de esta cueva. Nueva cueva. Sí. Ah, sí. Deberías mirar en el wiki si hay diferentes tipos de rocas. Ok. El granito es la cueva. Dice que no sabe cómo se llaman nuevos tipos de rocas, pero que debemos ver dentro de las cosas para saber a las personas que les gusten los diferentes tipos de rocas. Ok, no entendí eso. No sabía que iba a haber nuevas rocas. Yo solo vi grava y la roca normal, pero bueno. Sí, creo que es A o algo. No sabía. Ok. Entonces, vamos a golpear un poco de madera. Dice que vamos a golpear un poco de madera. Pero insisto, su inglés es muy extraño. Oh, sí. Oh, podrías haber... Podrías haber notado la roca. Ok, dice que aquí pueden haber notado lo que es el pasto alto. Y aquí están golpeando un poco de madera. Ok, suena diferente. Tenemos muchos nuevos árboles. Eh... Tenemos los... Los más fáciles de rocas que están en la versión PC. Pero deberías ver alrededor de esta área. Ok, dice que han... Han... Que portearon lo que son los árboles más bonitos de... De abeto. De abedul, creo que se llama. Oak. Este... Los que tienen en PC. Y bueno, que dijo... Dijo que debemos verlos por aquí alrededor. Y pausa. Noto algo diferente aquí. Que... 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 No sé si son los sonidos... Alucino. Ustedes dejen en la sesión de comentarios. Pero creo que suena diferente cuando rompen un árbol. Creo que suena como en PC. No sé. Que... Que... Que agregaron esos árboles que están súper altos aquí. Dice que el menú es un poco nuevo. Dice que el menú es un poco nuevo. Dice que como es nuevo. Eh... No está completado pero que refleja un poco como va a ser el menú en la versión final. Pero que la pantalla de crafteo sigue siendo la de antes. Pero que bueno, van a trabajar en eso después. Hay un poco de... Vamos a hacer un poco de... Van a hacer lo que son cuadros de madera y palitos. Están buscando un lugar para vivir. Ok. En ese camino. Ahora vamos a ir al... Ok, bueno. Están buscando un lugar donde vivir. Y... Ok. Oh, bueno, esto no es un swamp, esto es un bug Ok, como pueden ver ahí en el agua, había árboles saliendo del agua Y dice que eso no debe ser así, que eso es un bug Dice que no es un pantano, que es un bug Para que no se confundan que hay pantanos, no, eso no es un pantano, es un bug Pero si se fijan, están flotando, así que está bien Es lo que dijo él Ok, están bromeando Están bromeando que es una nueva opción Pero dice, por favor no miren al bug Ni a los bugs Dice, pero bueno, ahora la mayoría de las cosas están funcionando correctamente Ok, dice, así que esperan que para Finales de mayo y empezando junio ya pueden sacar la versión final Y bueno, aquí podemos ver Otro tipo de flores diferentes Vamos a golpear algunos pollos, dijo Ok, no puedo encontrar, ahora se está haciendo de noche Se está haciendo de noche, ok Y bueno, pausa, aquí como pueden ver Tomás está buscando un lugar donde vivir Por eso está caminando a lo loco Y dice que ya se va a hacer de noche Y pausa aquí, como pueden ver al fondo hay muchos bugs Como dijo él que iba a haber bugs, hay partes del mundo que faltan Aunque creo que lo que ven ahí al fondo en medio es una cueva, pero no sé Ah, está buscando algunos lobos Dice, tal vez puede encontrar algunos lobos Dice, si no se dieron cuenta en algunas de las publicaciones recientes Vamos a agregar unos nuevos mobs en esta versión También van a agregar lo que son aldeanos, las vacas de setas y lobos Y dicen que estaban batallando un poco Pero que las vacas de setas o las mooshrooms deberán ser fáciles de agregar Dice que hay demasiados árboles en su bosque en estos momentos Y que hizo, porque también hay bastante pasto alto, así que se ve muy bien el efecto Que van a escalar esta montaña Ok, aquí dice que esta es una montaña Y como pueden ver, se les está acabando la memoria Y como pueden ver, se les está acabando la memoria O la RAM, o sea, esta versión consume demasiada RAM Que ese era un problema que tuvieron hasta hace poquito Que se les gastaba demasiada RAM el juego Ok, dice, me gusta este espacio para hacer alguna casa Dice, ok, no, está muy abierto Oh, pero miren, aquí hay acero Ok, y están hablando más que nada de buenos lugares para construir casas En lugares que muestran cosas nuevas, no Están buscando un lugar para construir una casa Ok Dice que también van a tener lo que vamos a tener que son cuevas y aldeas y todo ese tipo de cosas cool Dice que, bueno, esto es un poco lo que van a mostrar y que en el futuro van a estar sacando más impresiones de pantalla O más fotos como las que nos están estado trayendo Más screenshots Cuando las cosas estén listas Y entonces será algo divertido ver la retroalimentación O sea, que ellos sacan las fotos Y nosotros les digamos en Twitter Qué nos pareció lo que están sacando Más que nada, eso es la retroalimentación Que uno le diga que si le gustó o no le gustó y demás O sea, me olvidé que no puedo realmente hacer eso Ok, se me olvidaba que no podía hacer eso Y como pueden ver ahí Creo que fue un bug, eso No, no miren a los bugs No, no miren a los bugs Y dice Tomaso No miren a los bugs Tápense los ojos, ok No miren a los bugs Es muy interesante Ok, dice que ahora arreglaré eso muy pronto Al menos en las alfas Para que les podamos dar un poco de retroalimentación A ver qué tal funciona Y para que lo arreglen Al igual que el multiplayer Y ese tipo de cosas interesantes Ok, dice que está intentando subir hasta allá arriba Pero que es difícil Dice, espero que hayan disfrutado la versión 0.8 Ya que esta es una muy grande actualización Ya que tiene todo Dice, esperan que disfrutemos esta versión ya que tendrá todo Y esperan que nos guste algo Esperan que nos guste Dice que quiere ir arriba a la montaña Para ver si ve algún bioma interesante Se atoró Ok, despreciaron todo el gameplay Dice que si no hay algo que más que quieran agregar No, no, creo que es todo Dice que eso es todo Y que bueno, que platiquemos con ellos por Twitter o Reddit Dice que algunas veces verán nuestros tweets y responderán Ok, ya van a terminar Van a estar sacando lo que son más screenshots Más capturas de pantalla, más fotos Y bye Ok Y... Terminamos ahí Vamos a cerrar este video mencionando un poco las cosas La verdad nos parecieron bastante lo que es La oportunidad de mostrarnos cosas nuevas Nos mostraron casi nada nuevo De hecho, algunas pequeñas bugs y cuevas Pero en sí Como vieron en el bug de hace rato de la piedra Ahora sí se ve que había cuevas abajo Pero, pero, pues en sí No mostraron lo que muchos queríamos ver Lo que son las pantallas nuevas Y los logos y esas cosas Pero pues bueno Creo que fue un video interesante Así que Ustedes díganme qué opinan Qué cosas notaron Que yo no noté Yo noté muy pocas cosas nuevas Les digo No hubo muchas diferencias Más que algunos sonidos diferentes Y los bugs Pero en sí Bueno, el pasto también Pero bueno Ustedes miran las ocasiones de comentarios Qué cosas notaron Y les digo Perdón si eso tardó un poco en subirse Porque como sabrán Mi internet es muy malo Pero nada En las siguientes comentarios Me dirán qué cosas notaron Qué cosas esperan que vengan Y como les digo Bajaré los twitter En la descripción de ellos Para que vean todas las novedades Que van a estar tuiteando Como siempre Ponen fotos y esas cosas Para que estén al pendiente Igual yo voy a estar trayendo las noticias Aquí al canal Como siempre Y pues nada Si les haya gustado No olviden comentar A suscribirse Nos vemos en el siguiente video Y bye